Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Meduso y les traigo este vlog para dar la mala noticia de que de momento los directos se van a tener que suspender y los videos van a venir mucho más lento de lo normal. Esto es debido a que hay un problema en mi conexión de internet, está mucho más lenta de lo que debería de ser. Ya vinieron el día de hoy los técnicos de mi proveedor a revisarlo, pero lamentablemente no encontraron que estaba mal. Van a tener que hacer toda una revisión del cableado de la zona, porque al parecer el problema es de ese tipo y esto se va a llevar, como se podrán imaginar, algo de tiempo. Lamentablemente, aunque tengo conexión a internet, la velocidad que me está dando no es la suficiente para transmitir directos, no es ni medianamente la suficiente. Y también esto significa que, aunque puedo seguir subiendo videos, estos van a llegar, vaya, me voy a tardar mucho más en subirlos de lo que me tardaba normalmente, entonces es probable que vean un poco más de espacio entre cada uno de ellos. Lamento darles esta mala noticia, pero pues es una situación completamente fuera de mi control y pues esperemos que lo solucione mi proveedor pronto. Hasta entonces, yo soy el Meduso, muchas gracias por ver y hasta la próxima.